Somos Maite y Ernesto, trabajamos en esta planta de Pamplona junto con 200 compañeros más. Nuestra misión es fabricar productos que estén a la altura de nuestra marca. Nuestra mayor ilusión es satisfacer el alto nivel de exigencia de nuestros consumidores. Por eso, nosotros somos Caicú. Aquí, la calidad es Caicú.